Oración del día para hablar con Dios para pedirle que bendiga tu vida y la vida de tu familia en este día. Querido Dios, hoy, último día de agosto, me acerco a ti con alegría, la paz y la esperanza que sólo da tu compañía, para darte las gracias por tu cariño, amabilidad, consejo y agradecer tus hermosas bendiciones. Gracias, Señor, porque pude sentir tu presencia en este mes que termina hoy. Gracias por los momentos felices, por los éxitos alcanzados, por los sueños que nacieron, y gracias también por las pruebas y los momentos difíciles que me hicieron crecer. Confío en ti y en tus planes perfectos y por eso quiero dejar agosto atrás ahora. Quiero guardar los recuerdos agradables y dejar ir el dolor. Quiero vivir cada día con un corazón noble y un alma llena de esperanza y quiero que tú guíes mis pasos y cada uno de mis proyectos. Padre celestial, te pido que protejas mi vida, la vida de mi familia y de mis seres queridos en este nuevo día y en el próximo mes de septiembre. Danos la inteligencia para tomar buenas decisiones, la fe para superar la adversidad y la fuerza para trabajar con amor y construir días de gozo, victoria y prosperidad. Camina con nosotros y muéstranos cómo debemos ir. Protégenos para que nada ni nadie pueda dañarnos. Danos salud, nuestro pan de cada día, trabajo digno y libéranos del peligro, la injusticia y todo lo malo. Señor, agosto está llegando a su fin. Durante ese mes he conocido alegrías y victorias y he aprendido muchas lecciones. Por todo te agradezco, he aprendido de todo y ahora manifiesto con amor, esperanza y fe, que septiembre será un mes de bendiciones, felicidad, alegría y prosperidad. Amén. Hoy es el último día de agosto. Realiza esta oración para agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas en este mes y pídele que bendiga tu vida y la vida de tu familia en este día y en el nuevo mes de septiembre que está por venir. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.